El fenómeno del suicidio en los jóvenes en la actualidad surge tras un proceso de soledad. Verónica de León de Cuetos, especialista en tanatología, expresó que la población viene arrastrando experiencias dolorosas que es necesario sanar. El suicidio es la tercera causa de muerte más frecuente entre los jóvenes en el mundo. Tan solo el pasado lunes en Culiacán, una persona de aspecto joven intentó al parecer quitarse la vida al arrojarse de un techo dentro de una plaza comercial. La especialista en tanatología señaló que la falta de atención lleva a los jóvenes a refugiarse en las redes sociales y que se aíslen del ser humano. Y el aumento de los suicidios en jóvenes, o sea, es algo que algo nos está pasando a la población donde los jóvenes están viviendo un proceso de soledad, donde están refugiados en las redes sociales. Papá y mamá están ocupados trabajando y el tiempo libre que tienen, bueno, están ocupados en otras tareas. Y los jóvenes, el suicidio en jóvenes ha venido cada vez en aumento. Y eso es un asunto lamentable porque estamos perdiendo mucho. Los ancianos están solos, los niños están teniendo muchos problemas de atención. El estrés, la confusión, dudas, la presión para lograr el éxito y la incertidumbre financiera son algunas de las circunstancias que pueden llevar a que se piense en un suicidio. Verónica de León de Cuetos, directora operativa de Déjalos ir con amor, precisó que hay actores que pueden intervenir para conocer y detectar las experiencias dolorosas de la vida y brindar apoyo. ¿Y saben qué están escuchando sus hijos? ¿A qué redes se están metiendo? ¿Cómo está la relación? O sea, hoy los niños jóvenes no juegan en la calle, no saben socializar fuera, juegan ahora a través, bueno, a través de las redes sociales pueden estar jugando con alguien del otro continente o de otro país o de otro estado, pero no socializan con los que están juntos. Entonces, el aislamiento, el COVID generó muchas fobias y desarrolló muchas patologías, psicopatologías. Gracias. 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 Gracias.